Buenas tardes al señor Presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles y a la señora y señores que me acompañan en el escenario principal y por supuesto a todos ustedes. Don Randall Murillo me dio tres minutos para dirigir este mensaje y voy a portarme bastante bien con ese tiempo. Y son dos mensajes de manera central los que quiero compartir con ustedes esta tarde. Primero, un mensaje de satisfacción en algún sentido de que hemos trabajado muy de cerca con el sector durante estos nueve meses que hemos estado al frente de la responsabilidad que nos asignó el señor Presidente. Hace nueve meses precisamente estábamos inaugurando esta expo construcción 2022, pocos días después de haber empezado nosotros y unos días después ya tuvimos una reunión de trabajo, una sesión extensa con varios miembros de la Junta Directiva y de la Administración de la Cámara y establecimos una agenda de trabajo. Y eso era muy importante para nosotros, principalmente por la razón de que estamos convencidos de que la confianza a la inversión nacional y extranjera se traduce en oportunidades para nuestra gente, para nuestra población, en oportunidades para todos. Por supuesto, ¿a cuál es la inversión que le queremos dar confianza? A la que tenga un comportamiento ético, a la que tenga una gestión de sostenibilidad ambiental, social con los consumidores, con las comunidades, con sus trabajadores. Y por supuesto, la inversión que practique comportamientos de sanas prácticas en materia de competencia. Esa es la inversión principalmente que queremos promover y a la que le queremos dar confianza. Y en esa línea, en paralelo a esa agenda que desarrollamos la Cámara y el MEI, vino muy poquito tiempo después, en junio, la iniciativa Le Dejamos Trabajar. Y esa iniciativa ya ha permitido la eliminación de 92 cuellos de botella en sus primeros cuatro meses que se cumplieron el 24 de diciembre pasado. Muchos de esos 92 cuellos de botella, una parte de ellos, fueron propuestos precisamente por la Cámara Costarricense de la Construcción. Y algunos que no fueron propuestos por ellos son también importantes para el quehacer de la construcción, que tiene un sentido bastante transversal de integración con el resto de actividades de la economía. Uno de esos cuellos, por ejemplo, es el decreto que reformulamos en septiembre, el famoso decreto de ventas a plazo de desarrollos inmobiliarios, en el cual eliminamos la prohibición que había para que la misma entidad que fuera fiduciario fuera el que otorgar el financiamiento de los desarrollos inmobiliarios, así como también la prohibición que contenía de que el fiduciario sólo podía ser regulado por la SUGEF. Eso lo ampliamos a que fuera regulado por las distintas entidades que están bajo la supervisión prudencial de alguna de las superintendencias. Pero sin duda alguna estos 92 cuellos de botella hoy hacen de Costa Rica un lugar mejor para la inversión, un país más confiable, un país donde hay más claridad de que se visualiza el sector privado como ese generador de empleo y de desarrollo. Por cierto, el 24 de febrero, que es el viernes de la semana entrante, se cumple el tercer plazo de la iniciativa, le dejamos trabajar, y todas las instituciones nos tienen que informar, una vez que pase esa fecha, de cómo han eliminado o cómo eliminaron esa última camada de cuellos de botella. Y posiblemente en los primeros días de marzo estaremos rindiendo un informe, así como lo hemos rendido, de las etapas 1 y 2 de la iniciativa. Así que de una u otra manera ese era el primer mensaje, el mensaje de que hemos cumplido, hemos cumplido dándole esa confianza a la inversión, y en este caso a la inversión que gira alrededor del sector construcción. El segundo mensaje es un mensaje sin duda alguna de felicitación y de reconocimiento al sector, porque si bien es cierto, fue un sector, fue uno de los dos sectores de la economía que en 2022 tuvo una variación negativa en su producción, fue un sector que entre abril del 2022 y el cierre del año 2022 al 31 de diciembre, generó o empleó, ocupó a 24 mil personas más, pasando de 130 mil en abril a 154 mil al cierre de diciembre, eso es más o menos un aumento de casi el 20%. En un año en que el sector, el valor de la producción del sector no tuvo una variación positiva, creo que es de resaltar que tuviera un aumento tan importante en la cantidad de personas que ocupa. Finalmente, expresarles el deseo de que la actividad sea todo un éxito y que sin duda alguna sigamos caminando juntos, ustedes como sector privado, específicamente de la construcción y actividades aledañas, y nosotros como gobierno que tenemos el afán y el firme objetivo, como siempre lo decimos, de que la próxima generación crezca en un país mejor. Gracias.